Y ahora les vamos a contar de una verdadera tragedia que se registró en Argentina donde nueve personas podrían estar todavía atrapadas bajo los escombros de un hotel que durante la medianoche se derrumbó prácticamente por completo en la localidad costera argentina de Villa Gesell. Hasta el momento ya se sabe de una persona fallecida y las labores de rescate continúan hasta esta hora. Se pasa el tiempo y ahí abajo hay milagros, yo creo en Dios, yo quiero a mi flaco vivo, yo quiero a mi hijo vivo. Era pasado la medianoche y de un momento a otro este edificio había quedado completamente en el suelo. Fuentes oficiales estimaron que hay entre siete y nueve personas que podrían estar atrapadas debajo de los escombros. Los segundos y minutos de esta tragedia eran cruciales. Había que saber si alguien estaba atrapado, si aún alguien seguía con vida. Con luz de día el desastre se hacía evidente. Más del 80% del hotel Dubrovnik en Villa Gesell, Argentina, estaba en el suelo. Su ex dueña Rosa Estefanik, una persona que califican de muy querida en el barrio y que este mismo año había vendido el hotel querido de su familia, es una de las personas desaparecidas hasta ahora, junto a su sobrino Nahuel, de 25 años, quien minutos antes de la tragedia había llegado al hotel. Mi hijo hacía media hora que había ingresado, media hora antes de que se cayera. Estaba pescando en el muelle. ¿A vos qué te parece? Pasa el tiempo y ahí abajo hay milagros, yo creo en Dios. Yo quiero a mi flaco vivo, yo quiero a mi hijo vivo. Se sumaba también la novia de Nahuel y otros trabajadores que estaban ejerciendo labores de refaccionamiento del hotel, próximo a la temporada de verano. Estaban en este momento viviendo seis, no recuerdo bien el número, pero seis o cinco albañiles, constructores, personas que estaban haciendo el mantenimiento del hotel que se hacía todos los años. En total nueve personas, se cree, estarían atrapadas. Los minutos de silencio se tomaban la mañana. Los rescatistas necesitaban poder escuchar si alguien había sobrevivido a este derrumbe. Se llamó el silencio, estábamos en recorrida, se escucha un ruido como que golpeó un tubo o algo por el estilo. Empezamos a acercarnos al ruido y en un momento se acercan tanto que logran escuchar la voz. Y ahí empieza una conversación y un trabajo, fue un trabajo árduo, son varias horas. Así cuando el reloj marcaba las diez y media de la mañana, María Bonaza, de 80 años, era la primera persona hallada con vida. Estaba lúcida al momento del rescate. El estatus neurológico era óptimo, tenía diferentes lesiones, hematomas en ambos miembros superiores, ninguna revestía gravedad. Pero lamentablemente su marido de 89 años, quien también estaba junto a ella, se registraba como el primer fallecido. Ambos estaban quedando en un hotel al lado de Dubrovnik, quien recibió las consecuencias del derrumbe. Así lucía el hotel Dubrovnik, solo horas atrás. Su historia comenzó en 1986, gracias a una pareja de nacionalidad croata que lo llamó así. Su característica forma de barco y 43 habitaciones y a una cuadrimedia de la playa, hacían que no pasara desapercibido. Pero la municipalidad denunció que la estructura se había modificado de manera ilegal e irregular, lo que posiblemente podría ser el origen de la tragedia. Una emergencia que ha provocado el trabajo incesante de los equipos de rescate, que operan con la esperanza de encontrar más sobrevivientes. Hay personas que llegaron a sobrevivir una semana debajo de los escombros. ¿Cuáles son los focos de búsqueda ahora? Nosotros tenemos que trabajar en la remoción de los escombros, garantizando la vida de las personas que puedan estar sobreviviendo. Una búsqueda que no parará, dicen, hasta encontrarlos a todos, bajo los escombros de un hotel que de un segundo a otro quedó en el suelo. El Hotel Dubrovnik era una de las construcciones más emblemáticas de Villa Gesell. Fue construido en 1986, tenía esta forma de barco y contaba con 43 habitaciones en una gran torre. Y según el municipio, esta se encontraba en remodelación, pero de manera clandestina y durante la noche. Eso, dicen los expertos, pudo haber causado el derrumbe. Que pensábamos que, honestamente pensábamos que era una tormenta que se estaba levantando o algo similar. Y a los 10 minutos se siente la... No fue una explosión, fue como que se venía algo enorme abajo, no sabíamos qué era. Es el relato de una vecina del apart-hotel Dubrovnik en Villa Gesell. Jamás imaginó que el lindo hotel que tenían enfrente, construido el año 1986, terminaría así. Un 80% de la estructura de 10 pisos colapsó, afectando también al edificio de al lado. Pero, ¿qué pasó? El 20 de agosto, la municipalidad le habría dado permiso para un par de arreglos. Y solo autorizaron, Mauro, lo decías recién, aberturas, cambio de pisos, cambio de mesadas, grifería. O sea, toda una serie de remodelaciones que no implica tocar la estructura, ¿sí? Exacto. Cuestiones estéticas, no estructurales. Pero en el municipio comentan que se dieron cuenta de que no eran precisamente superficiales. Según relatan vecinos, se encontraban construyendo nada menos que un ascensor. Y por eso los notificaron, ordenando detener de inmediato las obras. Notamos que se estaban realizando algunas tareas por la existencia de contenedores y escombros que estaban alojados en la vía pública. Motivo por el cual, en el mismo acto, se paraliza la obra, se notifica a los propietarios quienes reciben esta notificación y se presentan en la dirección de obra. Pero eso no los habría detenido según los antecedentes. Seguían con las obras, pero de noche y de forma clandestina. Arreglos estructurales de esta gran torre, que según expertos no era precisamente un material resistente para la cantidad de pisos. Los rojos generalmente dentro de las fotos del edificio están marcando zonas que son netamente de ladrillo. Lo más probable que en este caso sean ladrillos de tipo macizo, es decir, que no permiten la incorporación de un refuerzo de acero por su interior. Y las zonas que están pintadas en blanca se estarían viendo más como elementos de hormigón armado. Ahora, 10 pisos creo que es forzar demasiado este tipo de materiales. En Chile las construcciones con este tipo de materiales son hasta los 4 pisos. En Argentina, al no ser un país sísmico, las estructuras tienen normativas menos rígidas, lo que se puede notar en las fotos tras el derrumbe. Estos son elementos que eran de hormigón armado, pero tienen muy poquitas barras de acero. De hecho, si te fijas, también están todas dobladitas por acá. En Chile, cuando construimos los pilares de confinamiento, generalmente se construyen con fierros que son longitudinales, amarrados por los llamados estribos. Al tener poca armadura, evidentemente está diseñado para una carga que no se va a mover mucho. Por lo que por la naturaleza de los materiales, ante pequeños cambios, sobre todo estructurales, el edificio podría colapsar así, como lo relataron en el noticiero de la gente del canal argentino Telefe. Entonces son demasiados pisos sobre las personas. Mirá, de esto te estamos hablando. De esta manera habría sido, pasada la medianoche, la caída del hotel, del edificio. Sí, la animación permite imaginarlo y ver la magnitud. Exacto. Y va a venir una discusión jurídica fuerte, más allá de que ahora lo importante es ver si se puede rescatar gente con vida. El daño fue fatal. Un adulto mayor murió y hasta ahora una mujer ha sido rescatada y alrededor de nueve personas siguen atrapadas. Hubo cinco albañiles que lograron escapar del lugar, salir con vida, por suerte por los albañiles, que en estos momentos están en la comisaría. Los albañiles y el capataz de la obra fueron detenidos. El Ministerio Público argentino abrió una causa por estrago culposo agravado. Hubo un derrumbe fatal de este hotel y en sus escombros siguen las labores de rescate.